hola qué tal buenas tardes amigos soy Emiliano en esta oportunidad para presentar la otra versión que hacemos en el rifle black steel toro pero en versión negra mostramos la versión niquelada y esta es la versión negra que es con pintura de expoxy en color negro porque la pintura de expoxy para que no se oxide sabiendo que estos rifles trabajan con lo que es todo lo que es humedad trabajamos con aire y el aire se mantiene dentro del depósito así evitamos oxidación en el mismo durabilidad en color negro y siempre y siempre siempre manteniendo los colores y tonalidades negro que en este vez se ve medio brillante pero es negro mate semi mate incluye también obviamente como todos los refletores grabado láser que indica el calibre la numeración del mismo regulador de martillo de resorte si lo aflojan tira más despacio si lo ajustan tira más fuerte seguro de gatillo ahí lo activan cuando apunta la palanquita para el lado del gatillo lo activa y ahí lo desactiva se arroja hacia atrás tiene un descanso para poder retirar esto la cuna monotiro y colocar el cargador rotativo como las otras versiones si no quieren disparar desinstalamos o desactivamos el gatillo manómetro en la punta que indica la presión de aire que tiene se infla 250 bar de presión da una autonomía de 45 disparos a máxima potencia y bueno incluye obviamente todo lo que es el trabajo en grabado láser también aquí en la punta en el moderador pero bueno esta es la versión negra del black steel toro la madera también viene en colores oscuras o también en colores claros como lo desea el cliente bueno eso no más amigos mi nombre es Miriano nos pueden seguir en nuestras redes sociales tiktok youtube facebook instagram así que bueno abrazo a todos y nos estamos viendo un saludo